Música Encontrado por mi Cristo en el error Era mi vida cansada de pecar Fue la miseria, el dolor y la tristeza Lo que tenía agobiado mi vivir Jamás una noche inolvidable para mi Oí tu voz y a tus ramas me rendí Llegó a mi vida, algo dulce de los cielos Fue tu voz, bendito salvador Música Yo no podré pagarte mi señor Música Lo que te hiciste por este vil pecador Música Solo con canto y con canto expresaré Música Tu amor sublime que tuviste a mi vivir Música 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 Oí tu voz y a tus ramas me rendí Llegó a mi vida, algo dulce de los cielos Música Fue tu voz, bendito salvador Música